Hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Cantinta. Yo soy Dolores Tapia y me encanta poder charlar con todos ustedes en este primer programa del 2020. 2020 suma 4 y dicen los que saben que es un año profundamente femenino. Y desde ahí les hablo. Desde ahí convocamos a cuatro fantásticas mujeres que son promotoras de la salud y el bienestar en la ciudad de Guadalajara, que es donde estamos haciendo este programa. Y quisiera compartirles que este programa se lleva a cabo por el potente impulso de una maravilla llamada Benuil. Un suero 100% vegano, sustentable para hombres y mujeres que busquen el bienestar. Van a ver ustedes de qué se trata. Lo promueve nuestra empresaria, amiga emprendedora Paola Linet, promotora del bienestar desde hace mucho tiempo en Guadalajara. Toda una Pink Power. En este programa también participan Erika Guzmán, una reverenda fitmon amadísima. Vale de Leito, directora de un proyecto sobre comer bien, sobre alimentación saludable. Y también está con nosotros para cerrar con broche de oro Susana Lozano, ilustradora Moneda Tapatía preciosa. Todas ellas en conjunto suman nuestras cuatro estrellas fantásticas invitadas el día de hoy. Gracias Salón Barcelona, gracias Café Nicole, gracias a Lucy With Colors en esta emisión. Gracias Benuil. Maravilloso, van a ver de qué se trata. Y vámonos pues a estas terrazas, cafetines y callejuelas de Guadalajara, donde nos encontramos con estas cuatro mujeres. Bienvenidos, suscríbete por mi like. Y para encontrarnos con nuestra primera gran fantástica que es Paola Linet, promotora del bienestar Tapatío, nos dimos a la tarea de recorrer las callejuelas de esta ciudad y encontrarnos con maravillosas terrazas en la colonia americana y por supuesto con este maravilloso árbol, como hay varios en esta zona de la ciudad. Y nos dimos a la tarea de encontrarnos con Paola Linet, una guapa emprendedora tapatía que siempre ha promovido la salud, la belleza y el bienestar. Actualmente desde su clínica WhatsApp impulsa a Benuil aquí en Guadalajara. Sobre esto platicó con nosotros en una deliciosa terraza de la colonia americana. Se encuentra con nosotros una amiga maravillosa, promotora del bienestar Tapatía, que ha desarrollado infinidad de proyectos. Paola Linet, quien está promoviendo un proyecto de bienestar que tiene que ver con una clínica que se llama WhatsApp y también un proyecto de suero que yo lo he probado, me consta porque en este programa no anuncio nada que no me conste. Un suero hialurónico 100% vegano, el OACLI, que se llama Benuil. Quiero decirles que Benuil está promoviendo e impulsando esta emisión de este programa porque la conozco y por pensar en el rollo del bienestar de manera integral. Conjunto de todo. ¿Cuál ha sido tu interés fundamental y fundacional de promover esto? Pues básicamente que una sería la aceptación, bueno, ahorita estamos en este rollo del amor propio, básicamente sería... Arriba el tema. Sí. Arriba el tema. Arriba. Pero también estoy a favor de, muy, muy, muy a favor del amor propio, de cuidarte mentalmente, físicamente, todo en conjunto. Pero también ya creo que estamos tan enfocados de eso al amor propio que llega un punto donde te vuelves egoísta. Y digo, ¿dónde está el amor hacia los demás? Hay que repartir, ¿no? También. Bien. ¿Qué se enfrenta una mujer como tú? O sea, las mujeres en nuestros contextos, por ejemplo aquí en Guadalajara, al emprender. Híjole. Ay, 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 ay. ¿A qué te enfrentas? Híjole, primero a miedos. Muchos. Pero quiero decir que detrás del miedo está el éxito. Sí. Sí. Y a lo mejor no es... Primero miedo, pero ¿ya pasaste eso? Porque ya agarraste el toro y luego... Sí. Miedo, competencia... Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, tengo la dicha de tener amigas, como tú, que tejen redes. Y eso está padrísimo porque entre amigas conocidas, exitosas, apoyamos nuestros proyectos y nos echamos porras, cada una desde nuestra trinchera, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se enfrenta a este producto? Porque tengo entendido que este producto empezó a dinamizarse en Monterrey, ¿cierto? No. Este empezó, sí, en el norte y en el Estado de México. Este empezó allá, ya tiene mucho tiempo allá distribuyéndose, pero en Guadalajara, no. En Guadalajara tiene a partir de octubre... ¿Eres la única sin igual? La única. Sí, porque una de las características que tiene este ácido es que 100%, este no está diluido con agua. Este tube es su consistencia y es totalmente espesita, este no está diluido. Por lo mismo que tiene el efecto tensor, este... A partir del efecto tensor tiene un efecto matificante, entonces a la hora que te lo pongas, no vas a sentir la cara pastosa, grasosa, no. Exacto. Ayuda a prevenir las arrugas, te ayuda a combatir los daños, este, de los radicales, todo esto. Y, este, lo padre de esto... De los radicales, de los revolucionarios libres que están... Sí, radicales libres. Este, oye, no, pero lo padre de esto que es un empaque sustentable también, es otro. Aparte de eso, así como empachártelo a la bolsa, ¿no? Sí, sí, para viajar es muy práctico. ¿Y lo pueden encontrar en dónde? En WhatsApp, ahorita por el momento en WhatsApp, se pueden poner en contacto conmigo también. Ok, ya mañana hago uno de Omega 3 para la mamón. ¡Ándale! Y nuestra segunda gran fantástica es, ni más ni menos que Erika Guzmán, toda una coach fit mom desde la conciencia, con quien charlamos en un café precioso, Los Arrayales, aquí en la Colonia Americana. Y nos encontramos con Erika en un delicioso cafecito de Avenida Vallarta. Erika tiene muchísima experiencia en medios de comunicación, televisión, también ha sido conferencista, es un excelente coach de ejercicio funcional, es madre y es empresaria. Siempre es un deleite platicar con ella. Erika Guzmán es una rockstar de Guadalajara, flamante Erika Guzmán. Tenemos tiempo de conocernos y porque hemos vivido procesos muy lindos y porque compartir con toda tu audiencia, con todo tu público, cosas que vienen para este año y cosas que sé que nos van a cambiar como mucho la perspectiva de cómo mantenernos felices y saludables, me agrada bastante. Y te has dado cuenta que desde la parte energética, bueno somos energía y el universo es energía y hay una conexión súper interesante, única entre nosotros con el universo. Cuando de repente nos ponemos a buscar muchas cosas en el exterior, desconectamos la parte energética y nos desconectamos de quién somos y de la colección que tenemos con el universo. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar la parte de bienestar, salud e incluso llegar a ser fit desde la parte energética? Es como volviendo a conectarnos desde la conciencia, por eso surge Fit Mom desde la conciencia, volvernos a conectar con nuestra parte energética e identificar realmente por qué quiero estar fit. Esa es una pregunta que le hago a la gente y se los dejo aquí, ¿por qué estar fit? ¿Cuál es la razón? Y en el momento en el que entendamos la realidad de por qué quiero ser fit o por qué quiero estar saludable, pero la real, no la que le decimos a la gente, no por el vivir muchos años y para qué quieres vivir muchos años o por estar bien chula o por tener su abdomen. Cuando nosotros entendamos esa parte energética, sientes que todo fluye. Lo que comemos es producto de nuestras emociones y nuestras emociones producto… Y nuestras emociones son producto de lo que nosotros pensamos y sentimos. Cuando te dan una dieta o un plan de nutrición y llevas un programa de ejercicio y empiezas a hacer como este proceso… No, no, no. De hecho, y no va aislado. Va muy de la mano. Pero que cuando lo empiezas a hacer desde esa parte, el resultado puede ser bueno y puede ser muy rápido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona, al final de cuentas. Sin embargo, viene la parte de resultado más no la parte de cambio. Porque el cuerpo no se nutre solamente de alimento. El cuerpo se nutre de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de relaciones, de vibraciones. O sea, hay muchas cosas que nutren al cuerpo. De decisiones, ¿no? De decisiones. Y hay muchos factores que también nos roban o nos restan esa parte de energía. Y puedes estar metiendo la mejor comida. Puedes estar haciendo la mejor rutina de ejercicio, criticando, mal vibrando, viéndote al espejo y no valorando todo eso. Y todo lo que le metiste al cuerpo de buena alimentación y ejercicio, no va a tener el resultado esperado. El proceso, el proyecto de Fit Mom desde la conciencia, ¿dónde lo encuentran? Todo puede ser a través de redes sociales en arroba ericaguzmana, en arroba fitmomx. El día sábado 18 de enero va a ser Fit Mom desde la conciencia en dónde, cuándo, por qué y para qué. Va a ser, les vamos a dejar aquí la dirección, va a ser en Casa Hábitat. Y el día 18 tenemos una sesión, 4 horas de 9 a 1, en donde vas a regalar un espacio para entender... ¿Cualquiera puede ir, no? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, solamente es con reservación porque hay, por el tipo de espacio, cupo limitado. Y vamos a tener ahí un encuentro con todo lo que, todas las herramientas que necesitamos para llevar una vida saludable. Lo bueno, absorbanlo. Y lo que no, miren, a desecharlo. Tenemos un regalo para todas nuestras invitadas el día de hoy. Esta maravilla es un suero 100% ácido hialurónico vegano que se llama Benuín, y gano ácido hialurónico para el rostro, el cuello y también las manos. Es un regalo para todos ustedes. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Ahí vamos a estarles compartiendo cuando ya lo esté usando. ¡Muchas gracias! Y nuestra tercera gran fantástica es Vale de Leito, joven emprendedora, tapatía, promotora, gran promotora de la buena alimentación. Vamos a charlar con ella. Vale de Leito es un encanto. Es una joven emprendedora muy servicial que a partir de un problema de salud generó su propio proyecto de postres sanos. De Leito. Sobre esto y en este hermoso lugar Los Arrayanes charló con nosotros. Su personaje es Vale de Leito, maravillosa, que es promotora del buen comer. No del buen comer, de comer mucho. De comer sano. De comer sano. Incluso también hurgando por ahí en tus redes, pues eres una chica fit, ¿no? A la usanza de lo que promueve Ezea Guzmán desde adentro. ¿Qué es de Leito y cómo nace? Es una propuesta de repostería saludable para la gente, para personas que buscan el bienestar, el equilibrio de quiero comer bien, quiero comer sano, pero no quiero comer aburrido ni monótono. Quiero hacer un cambio en mi vida, tener energía. Es una alimentación consciente que puedas llevar por largo plazo. Entonces, pues obviamente sabes que en ciertos momentos te van a dar antojos. Y pues yo creo que para eso estamos, ¿no? Para que cuando te llegues a esos antojos los puedas cubrir y no sea como que ¡chin! Ya volví en mi dieta. Venga, la culpa. Ajá. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, comer rico, comer equilibrado, comer consciente. ¿Qué tienes? ¿Para la gente que no te conoces? Claro. Fíjate que mis fuertes fueron las minidonas y los waffles. Te los están viendo en pantalla. Sí, esos ya están como estandarizados, ya la gente los conoce, están de todo el año, ¿no? ¿De qué están hechas las minidonas? Las minidonas son hechas de plátano, avena, clara de huevo, leche de coco, endulzadas con stevia. Todo es libre de harinas refinadas, de azúcar, no lleva materia grasa. O sea, no usamos ni mantequilla, ni margarina, ni aceite sustitutos. Es horneado y en el tema de los waffles, los waffles están hechos con yogur griego, avena, stevia, clara de huevo y leche de coco. Igual, bajo el mismo concepto. Horneado, bajo en grasas. La única grasa que lleva el waffle es para que no se peguen a las waffleras, pero ya de ahí en fuera están libres de grasas. Y en esta misma parte pueden pedir por internet, ¿no? Sí, pueden pedir, ya por internet. Ya está abriendo el e-commerce este enero, ya por fin y inauguró. El e-commerce, al fin otro paso más. Hay entregas a domicilio. Hay entregas a domicilio, tenemos puntos de recolección también. Si tú haces el pedido y no quieres que llegue a tu casa, tú quieres pasar por él, también tenemos puntos de recolección. Entonces, ya va tomando más forma. Me preguntan mucho para dietas tipo cetogénicas. Sí somos bajas en carbohidratos. De hecho, las zonas tienen 10 gramos de carbohidratos, las que no llevan proteína, y las que llevan proteína llevan 8 gramos de carbohidratos, lo cual es medio pan, súper bien. Pero, si están cuidando mucho el tema de los carbohidratos por algún tipo de dieta en específico, creo que sí deberían consultarlo con su doctor. Yo entiendo la nutrición, sé que no todo es para todos y que debes consultarlo con un experto, ¿no? ¿Cómo caíste tú en las garras del bienestar? O sea, ¿por qué? ¿para qué? ¿desde dónde? Problemas de salud. Qué fuerte, ¿no? Yo me alimentaba muy mal, yo no hacía ejercicio. O sea, ven mi versión de ahorita y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo vale? Todas las reacciones que tenemos de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de intolerancia, es por algo que le estamos dando al cuerpo que no necesita. Claro. Me certifique como asesora de estilos de vida saludable y empecé a investigar más de cómo podía sanar yo sin el uso de medicamentos. En este contexto de bienestar, Pink Power, aparte pura... Pura mujer. Pura Pink. Queremos darte este suero, que es una cosa magia que te manda... Sí. Claro. Suero 100% agrado, ácido y aludónico, que es un obsequio del programa y de la marca... Ay, muchas gracias. ...para todas las promotoras de bienestar que hay en Guadalajara y tú eres una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nuestro siguiente encuentro es con nuestra cuarta y última gran fantástica, Susana Lozano, otro de sus inventos, autora de diversos libros entre ellos. Ahora hablaremos de bienestar y salud. Seguiremos por aquí derecho y nos encontramos con ella en el Café Vago Imperiale. Vénganse. El encuentro con Susana Lozano fue una verdadera delicia. Es de las pocas monedas tapatías que cuentan con más de 20 años de trayectoria. Fue un deleite encontrarme, charlar con ella y tomarme un Capuchino Imperiale. Se encuentra conmigo, estoy feliz, porque se encuentra conmigo Susana Lozano, alias La Susy, mejor conocida en sus redes sociales y reales como Susy Moventos. ¿Cómo estás? Contenta, Dolores, de verte, de que me invitaras. La amante, ilustradora, moneda. Hola. A todos. Ilustradora, moneda, creativa, creativa de Guadalajara, pero afincada en el Distrito Federal. Así es, ya desde hace 8 años viviendo en la Ciudad de México, una ciudad muy linda, extrañando ciertas cosas de aquí de Guadalajara también. Así se extraña, ¿no? Estamos aquí en la colonia americana. Sí, qué bonitas casas hay por aquí. Su árbol. Sus árboles, muy florido. Pero quiero comentarles, Susy ha desarrollado muchísimos proyectos, pero este, que es un libro precioso que se llama Los Mandalas del Amor, que no es su primer proyecto de mandalas. Platícanos de esto porque lo pueden conseguir. Le quedan poquitos, pero es primicia. Platícanos de Los Mandalas del Amor. Así es. Por favor. Bueno, pues Los Mandalas del Amor es una joya. Sí lo es. Sí lo es. De hecho, lo van a ver en cámara o lo están viendo en cámara. Los Mandalas del Amor es un proyecto que edito bajo mi propio sello editorial. ¿Qué es cuál? Sus inventos. Sus inventos. Búsquela en Instagram, en redes sociales. En redes sociales. Es el tercer título de mi colección de libros de mandalas. Y nace de este proyecto de mandalas. Nace de la necesidad de experimentar con la estética, con la ilustración, que siempre ha sido mi pasión, mi hobby, mi gusto. La geometría. Y añadiendole el tema del bienestar. Los mandalas son figuras geométricas concéntricas que expresan ideas o conceptos. Los más famosos o conocidos son los mandalas de oriente, budistas, de la India. Y son símbolos, son arquetipos que ayudan a representar la totalidad. La totalidad del universo, la totalidad del mundo y la totalidad del ser. Y la geometría es el lenguaje universal de la naturaleza. Cualquier estructura natural, tu piel, una roca, una hoja, si tú la miras a nivel microscópico, está compuesta por geometría. Las moléculas están unidas y generan resistencia a través de uniones geométricas, como estas construcciones que son circulares y están hechos de puros triángulos que forman una esfera. Así básicamente es la estructura de la vida, es geométrica. En especial los mandalas del amor son 28 ilustraciones, cada una con una afirmación positiva. Esto es una herramienta para este en especial del amor, para mejorar el diálogo interno, la autoestima, para poder hablarnos de una manera más amorosa a nosotros mismos. Ahora, quien nos está viendo, ¿dónde puede encontrar los mandalas del amor de Susana Lozano? Sus inventos. Bueno, los mandalas del amor los pueden encontrar en mi tienda en kichink, kichink.com y ahí buscan sus inventos y está facilísimo. Y seguirme en mis redes sociales, sus inventos en Facebook y en Instagram, que son las que más uso. Y ahí por internet toda la venta de libros, envío, paquetería. Tengo algunas promociones ahorita. O sea, lo pueden pedir desde su casa, ¿no? Lo pedimos desde cualquier parte de la república. Así es. Voy a hacer un mural, muy bonito ese, ya será sorpresa. Voy a pasar de boceta. En un hotel boutique que abrieron en el Centro Histórico, en la calle de Belén, se llama Villantel, el café. Café Hostal Boutique. Café Hostal Boutique. Sí, hotel, no es tal, perdón. Café Hostal Boutique. Oye, pues, hablando de, para cerrar, quería, hablando de salud, bienestar, promoción de buenos pensamientos, te mandan un regalo. La, el suero, vegano, Benuín, que usted que está ahorita en la, en ese camino de la salud, del bienestar y la belleza. Ajá. Es un suero y aludónico 100% vegano. Mágico. Y ahora sí. Sale más de tipo Frozen. Sí. Ah. Ah. Y este es para la carita, ¿verdad? Es para la carita, el cuello, la mano y el corazón. Ah. Promoción. Tampatía. Y llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy feliz. Soy Dolores Tapia. Suscríbete, ponme like y estén atentos de mis redes sociales, arroba dolorca, arroba la cantinta, porque Susana Lozano nos dejó esto para suscriptores. Atentos. Y quisiera dar las gracias a Café Nicole, Salón Barcelona, por supuesto, a Lucy With Colors y Benuín. Este suero 100% vegano que nos deja maravillosa salud y bienestar desde adentro. Gracias a todos ustedes. Regala amor, regala afecto, regala amistad, regala arte. Y por eso vamos a ver este tren de imágenes de arte insurgente. Allá nos vemos. Vaya usted a Tlaquepaque. Soy Dolores Tapia. Ponme like y seguimos conectados. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil